Música Los del medio ser inquilinos se quedan quietos formando la casa. Si los inquilinos se cambian de casa ya se ocuparán de la casa. Si ellos deciden ser casa, los inquilinos se quedan quietos y las casas se cambiarán de lugar. Irán a formar casa a otros inquilinos. En este juego siempre se van a quedar dos personas sin ser inquilinos o sin ser casa. Que serán los que se queden en medio y decidan qué parte formar. Así que las casas formadas, muy atentos y gritar cuando queráis lo que queréis ser. Casas. Casas. Pues las casas se cambian y los inquilinos se quedan quietos. Música Casas. Casas. Música ¡Casa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Inquilo! ¡No, tío! ¡Casa! ¡No se ha vuelto entonces! ¡Pues deja la tuidad! ¡Casa! ¡Niquilino! 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 ¡Toma! ¡Jajaja! Música 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 Gracias por ver el video.